A Mariana, esta cosa del escándalo, seguro que si es un escándalo volvés a la palestra, digo, para volver al escándalo, como Violeta lo re, burra, que cuando se escribió el guión, cuando se escribió el guión puso el apocalipsis, en vez de mandar un corrector que le corrija, es el apocalipsis, digo, cuando armás semejante quilombo, digo, para volver a la palestra, para decir que no tuviste sexo con él, cuando estuviste por todos los medios diciendo que te atendía como la mejor, lo único que uno pregunta es entonces que por esa vez le convino decir que tenía sexo con él para tener cámara y ahora como no tiene más tiene que decir que no tuvo, digo, para volver así no vuelvas más, mejor dedícate a otra cosa. Pero es parte del mismo engranaje del que sos parte vos. Nadie piensa mañana, nadie piensa mañana, nadie piensa mañana, yo mañana voy a tener la boca. Bueno, pero ¿sabes qué es lo único que diferencia entre unos y otros? Si vos sos buen periodista o no sos buen periodista y eso me parece que te va a dar la permanencia dentro del medio. Y a mí me la permanencia en 20 años me la dio, que laburo y que la gente... Esa es la diferencia, claro, entre estos personajes... Pero te invulás menos, te invulás menos. Es que no tiene necesidad. Espera en el quilombo y ninguno estudia nada. Porque yo me harté de...